Gracias a estrictos controles que realiza la Policía de Fronteras del Ministerio de Seguridad Pública en su lucha contra el tráfico de personas, varios agentes sorprendieron, persiguieron y detuvieron a un presunto coyote en un paraje montañoso de Guaycará de Golfito en la zona sur del país. Se trata de un costarricense de apellido Agüero, quien de acuerdo con informes oficiales guiaba a seis ecuatorianos para burlar controles migratorios, así como diversos puestos policiales. Este hombre intentó huir, pero fue reducido a la impotencia por los oficiales, quienes además auxiliaron a seis sudamericanos para su posterior traslado hasta las oficinas locales de migración. El presunto traficante y los foráneos se encontraban en una montaña ubicada en el kilómetro 35, en las cercanías de un puesto de control que opera en el lugar. La Policía de Fronteras determinó que Agüero y sus acompañantes trataban precisamente de evadir el puesto para seguir viaje de manera ilegal. De hecho, los seis ecuatorianos se encontraron en condición migratoria irregular. El costarricense detenido quedó a la orden de la Fiscalía de Golfito. La Policía de Fronteras realiza de noche y de día diversos dispositivos de seguridad a lo largo de los cordones fronterizos con Panamá. De comisa a menudo contrabandos, drogas, armas de fuego y dinero de dudosa procedencia. Además, los agentes detienen a sujetos que se dedican al tráfico ilegal de personas.